Las órdenes de caballería nacen principalmente en España, con una función de reconquista en sus orígenes, para defendernos del infiel, del moro. Lo único que a lo largo de la historia han ido evolucionando hacia asociaciones que hacen servicios humanitarios y compromiso con la sociedad principalmente. En todas las monarquías tradicionalmente han tenido órdenes de caballería. En España, Alcántara, Montesa, Calatrava y por supuesto Santiago son las más conocidas. Pero luego existen también las reales maestranzas, corporaciones nobiliarias, que han estado muy presentes en la vida social pública, representados por caballeros que luego han sido ministros, presidentes del gobierno. Pero bueno, en todas las monarquías europeas ha habido caballería. Y principalmente la caballería defendía... Cada una tenía un poco un fundamento singular. Pero en España principalmente han estado orientadas a la reconquista. También hemos tenido defensores de los santos lugares. Siempre vinculados un poco a la cristiandad y al catolicismo. Desde la orden del santo sepulcro que defendía Jerusalén, o intentó conquistar en varias ocasiones, lo consiguió. Las famosas cruzadas, de alguna manera, el fundamento de la caballería está muy relacionado con la cruzada. Pero hoy en día está claro que eso se ha quedado en un aspecto mucho más simbólico e histórico de tradición. Y se ha separado un poco a los... La monarquía inglesa, por supuesto, y siempre es muy representativo verlo, pero tiene sus órdenes, la orden del cardo y la jarretera. Órdenes que, con otros fundamentos, a veces más nobiliarios, más club selectivo de aristócratas, pero sí, siempre han tenido esa vinculación un poco... con un objetivo o un fin concreto. Dependiendo de la monarquía o de su vinculación en el mundo, han hecho algún tipo de acción. No hay que olvidar que un rey católico en Inglaterra, Ricardo Corazón de León conocido, participó en la cruzada. Luego el cambio de los monarcas o de los estados a realmente... cambio de religión, pues eso convierte a las órdenes un poco en... siguen siendo lo mismo, pero como, por llamarlo de alguna manera, el jefe a cambio de religión, pues cambian un poco la tendencia. Al final las órdenes de caballería lo que procuran es defender un objetivo, pero por supuesto, y en casi todos los casos, suelen defender a su rey, antiguamente siempre el hijo, segundo, tercero, el primero era título nobiliario, el segundo podía ser sacerdote y el tercero solía ser militar, dependiendo... pero siempre en esos círculos, es decir, son unos círculos bastante cerrados, pero que en los tiempos actuales está totalmente abierto, que no democratizado. Es decir, una orden sigue siendo una institución que sigue unas reglas de orden, donde no es que haya su peditación al jefe o al gran maestre de la orden, pero sí que hay un respeto y es un poco el que marca la pauta de por dónde tiene que ir la orden. El cambio, bueno, el cambio de religión en... es un acto libre, es un acto libre, es decir, yo tengo amigos que son protestantes, yo tengo amigos que son católicos ortodoxos, tengo amigos anglicanos, tengo, por supuesto, la mayoría son católicos, pero bueno, ¿cómo lo veo? La verdad es que al final es una libre elección de una persona. ¿Qué ocurre? Que cuando es el rey en esa circunstancia histórica y en ese momento cuando cambiaba el rey de religión, cambiaba la religión del Estado. La verdad es que por religión a lo largo de la historia los seres humanos nos hemos estado matando. Las guerras alemanas cuando los príncipes católicos se convierten en protestantes para evitar que el emperador en aquel momento Carlos V de Alemania y primero de España no los controle porque era un sistema muy feudal, ellos querían tener su autonomía. En el caso de Inglaterra pues sí, se puede vincular a que como no me van, no me dejan divorciarme pues me invento una nueva religión. Bueno, está claro que es una situación que podríamos considerar reprobable porque si no existe la ley hago una nueva ley pero estamos constantemente viendo cambios en todos los aspectos. Las órdenes tradicionalmente fueron órdenes que se reglaban por un estatuto de orden, muchas de ellas al principio las fundaron caballeros religiosos o tenían obediencia religiosa pero en la actualidad hay que saber diferenciar que por un lado están las órdenes del Estado que no hay que olvidar que existen las órdenes del Estado que son las dinásticas de la monarquía española el Tuición de Oro Carlos III Isabel la Católica y el Mérito Civil Alfonso X el Sabio siguen siendo órdenes las órdenes se crean para reconocer méritos y servicios a un rey o a un país por otro lado están instituciones que ahora son asociaciones regladas por el Ministerio del Interior o por las comunidades autónomas que esas son realmente asociaciones que tienen una tradición o una reminiscencia antigua en la actualidad cumplen en su totalidad la Constitución es verdad que hay algunas que todavía no tienen o no tenían brazo femenino brazo de dama pero los tiempos están cambiando claramente y las órdenes son elementos vivos que se llevan transformando y se llevan convirtiendo guardando la esencia desde su inicio hasta la actualidad las órdenes de caballería española Santiago Alcántara Montesa y Calatrava ahora en la actualidad son unas asociaciones civiles con un espíritu caballeresco con un espíritu católico pero por ejemplo esas son unas órdenes que todavía no tienen damas pero más por tradición que por rechazo se está trabajando y se está fomentando se está analizando la posibilidad de que se incorporen damas a este tipo de organizaciones porque los tiempos tienden a una modernización que lo pide el mundo las órdenes actualmente siguen guardando por supuesto el espíritu el boato el protocolo a mí no gusta llamarlo boato porque bueno es verdad que puedes llegar visto desde una situación exterior a una reunión de señores con tintes carnavalescos y porque los ropajes o las capas o los hábitos son reminiscencias antiguas que guardan un protocolo antiguo pero sí para acceder a ellas en muchos de los casos se hace como me puede ocurrir a mí por tradición familiar por un círculo de amistades puede ser que pertenezcas a una familia que entre sus miembros ha habido caballeros que el padre no lo ha sido pero sin embargo el nieto le gusta recuperarlo para acceder a ellas tienes que acceder en todas como en cualquier club también o en cualquier asociación por aval de dos tres caballeros y cumplir los requisitos que cada una te exige bueno no la masonería es una organización que durante muchos años se ha dicho que es una organización discreta o secreta y las órdenes por supuesto no tienen a que ver con la masonería es más en muchos de los casos o en la antigüedad se ha luchado porque las órdenes defendían la cristiandad y el catolicismo en el caso de las españolas y la masonería pues se supone que luchaba contra esos poderes establecidos es verdad que es posible la verdad es que nadie lo puede saber porque si eres mason nadie lo sabe o no es una cuestión que se vaya publicando que pueda haber que haya caballeros de órdenes cristianas o católicas y que también sean masones se supone que no sería muy congruente sin embargo como hablábamos antes la congruencia o la realidad muchas veces supera la afición la orden Constantinera de San Jorge nace o sea tiene un una tradición inmemorial volvemos a lo mismo es una orden que ha pertenecido a varias familias reales con bueno no ha pertenecido de alguna manera el gran magisterio lo ha ejercido varias familias reales desde el imperio romano de oriente hasta la hasta actualmente la familia real de la dosis muy vinculada en España con la familia real teniendo en cuenta que nuestro rey emérito nuestro rey Juan Carlos se apellida Borbón y Borbón dosis y Cilia por lo tanto la orden es las órdenes muchas de ellas son inmemoriales hay algunas de moderna creación quiere decir moderna creación estamos hablando de 1800 pero la verdad que es una orden antigua y con y con un gran una gran historia yo creo que por 1800 se crean muchas órdenes en España Carlos bueno Carlos III un poquito va por las fechas luego hay órdenes que han surgido nuevas o que han cambiado de nombre la orden de Isabel la Católica es una orden que sí que se corresponde a 1800 coincidiendo con el reinado de Fernando VII Isabel II al final las órdenes se crean para reconocer méritos por ejemplo la orden de Isabel la Católica tuvo un nombre que se llamaba orden hispanoamericana de Isabel la Católica que quería reconocer en ese caso los servicios tanto de españoles como de coloniales o españoles de ultramar como se denominaban antes los servicios que hacían a la colonia española hay muchas la monarquía portuguesa tiene la orden de Vilavisosa que es una orden que funda el rey Juan VI en Brasil coincidiendo con un periodo que tuvo que salir huyendo de la invasión que querían hacer los portugueses bueno todas las monarquías tienen órdenes recientes es decir recientes para la historia de unas monarquías que provienen de la época de los visigodos o las órdenes militares o dinásticas responden por norma general ante sus grandes maestres tradicionalmente recaen en los pretendientes o reyes reinantes por ejemplo en Portugal aunque no hay un rey existe al menos dos pretendientes a la corona portuguesa uno por una vía miguelista y otro por una vía constitucional en Francia es conocido la figura de Luis Alfonso de Borbón como pretendiente borbónico y también existe la rama orleanista y la Napoleón es decir cada uno tiene sus partidarios y las órdenes pues en muchos casos con el mismo nombre hay órdenes que se encuentran en situación de tener dos grandes maestres siendo la misma orden y lo que me comentaba es de si sirven al Papa en última instancia primero las órdenes sirven al Papa por su condición de católica pero la institución no deja de ser que las instituciones dependen de su gran maestre las únicas que dependen directamente del Vaticano en este caso es la orden del Santo Sepulcro y luego se encuentra la orden de Malta que el príncipe soberano de la orden de Malta pues suele estar muy vinculado a una designación por el propio Papa pero en la actualidad las órdenes españolas o las corporaciones españolas dependen del Rey de España la orden Constantinia de San Jorge existe también una disputa dinástica respecto a la pretensión de la corona de las dos Sicilias el príncipe Pedro de Borbón Orléans el duque de Calabria contra contra es que tampoco es una cuestión de contra y por otro lado el duque de Castro Carlos de Borbón dos Sicilias que también tiene la orden Constantiniana es decir al final son cuestiones que son familiares pero lo importante no viene siendo el problema sino las buenas acciones que desarrollan las corporaciones yo por ejemplo aunque pertenezco a la orden Constantiniana de San Jorge española tengo grandes amigos que pertenecen a la orden Constantiniana de San Jorge napolitana no creo que exista un problema de llegar a perder una amistad por una cuestión de estas es una cuestión de volvemos a lo que hablábamos antes es una cuestión de elección hay pues yo creo que igual conforme a las leyes dinásticas le puede corresponder más a uno pero mis amigos también suelen tener recursos para rebatirlo nunca llegaremos posiblemente a un acuerdo o igual sí quien sabe las órdenes militares hoy en día se dedican principalmente al servicio al ciudadano suelen ser con otra fórmula pero no dejan de ser una especie de ONG también muy relacionadas con la iglesia con las becas a estudiantes becas a seminarios ayudas a los necesitados a los huérfanos a los desamparados hay una variedad dependiendo de la situación geográfica en la que tengan presencia se dedican más a esa circunscripción yo pertenezco a varias órdenes yo pertenezco a la orden del mérito civil del reino España por reconocimiento de Juan Carlos primero de España por unos servicios que preste a España y el rey tuvo a bien reconocer ese servicio también pertenezco a alguna corporación española también pertenezco a alguna portuguesa por vinculación familiar hay cuestiones familiares o que tenemos algún tipo de propiedad allí pertenezco a la orden Constantinia de San Jorge que originalmente viene de Nápoles pero está vinculada a un estrecho pariente de la familia real española mi madre pertenece a la real cofradilla del portillo de Zaragoza que es una corporación nobiliaria antiquísima la verdad es que hay veces que perteneces a varias bueno vamos a ver yo creo que no se sirve a dos señores sino que se sirve a dos instituciones es decir yo siempre pongo el ejemplo yo vivo en Santander cuando puedo y cuando mi trabajo me lo permite y yo soy un gran aficionado del Racing de Santander pero también soy del Real Madrid y no me impide ser del Real Madrid no poder ser del Racing el problema lo tengo cuando juega el Real Madrid con el Racing de Santander pero como habitualmente ya estas órdenes no suelen luchar una contra la otra pues no tengo el problema no suelen